Dentro de la cuarta reducción industrial el valor no está en los cacharros, sino en la información de arriba. Nosotros tenemos que ir del eslabón más bajo a intentar arañar todo el valor que podamos de ahí. Y eso no lo vamos a poder hacer hablando de innovación. Nuestra inversión tangible es todavía enorme. Es decir, en Inglaterra ya en el año 2000 la inversión tangible pasó a la intangible. Pero es que en Europa continental hay una brecha enorme. Y si veis aquí el Estado español e Italia es enorme. ¿Cuáles son las cifras de Buscadi de la inversión intangible? Porque somos muy buenos en lo que es la transformación de lo tangible, pero somos pésimos en lo intangible. O es un problema de conceptualización o lo que sea. Pero ese es el futuro. Entonces, cuando nuestros jóvenes no se educan en STEM, en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, nos estamos, digamos, hipotecando nuestro futuro. Frente a indios, chinos y demás que están potenciando STEM de forma masiva. Y el momento Kodak nos va a llevar en nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestros países. Y lo gracioso de Kodak es que Kodak inventó la cámara digital. O sea, era una pequeña spin-off que tenía. Y no supo hacer un scale-up y sacar una empresa nueva y con eso salvarse. Lo dejó a un lado y lo marginó. Y fue su propia invención que mató a Kodak. Y Kodak se reemplaza por un Instagram con 13 empleados. De 17.000 empleados a 13 empleados. Ese va a ser el futuro que nos espera. ¿Vale? Y la cuarta revolución industrial tiene que ver con tecnología y empresa, pero sobre todo con sociedad. Es decir, nosotros a día de hoy vivimos en una sociedad con una mentalidad totalmente funcionarial. Con todos los respetos a los funcionarios, ¿eh? Pero lo que nos viene no me da la sensación de que somos conscientes. ¿Vale? Y el futuro del empleo. Es decir, hoy en día ya los almacenes de Amazon están totalmente robotizados. O sea, dices, bueno, son almacenes y bueno, es trabajo de menor valor añadido. No, 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 no. Es que ya los médicos que necesitan una formación de 8 o 10 años en experienciaciones concretas ya se les puede sustituir por inteligencia artificial incluso una cámara del móvil, ¿vale? Ya te puede detectar con un error, o sea, con una cierta de 98% si un lunar es cancerígeno o no. Eso ya está la vuelta. Es que aquí hay que decir eso para los dermatólogos. ¿Vale? O sea, cuando hablamos, esta diversificación no es solamente trabajos de, digamos, de ufazul. Nos va a afectar a todos. ¿Vale? Y entonces, vuelvo al inicio. O sea, esto no es el mundo que nos acaba, sino el individuo tiene muchísimo a favor. Tenemos el conocimiento, o sea, nunca hemos tenido tanto conocimiento. Tenemos acceso a capital, tenemos acceso a comunicación, etcétera, etcétera, a la tecnología. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Y con toda esta responsabilidad también. Porque si nosotros seguimos dándole vueltas a los mismos problemas con las mismas soluciones, no vamos a realmente afrontar lo que nos viene. Y por eso digo que necesitamos nuevos líderes y nuevos proyectos. ¿Vale? Y tenemos que cambiar. El problema es que nadie quiere cambiar. Todo el mundo dice que se tienen que cambiar las cosas, pero nadie está dispuesto a cambiar. Y aquí viene la parte más importante, digamos, de mi experiencia en Singularity, que era la transformación personal. ¿Vale? Y esa mentalidad de decir, no, no vamos a mejorar un poquito, sino que vamos a hacer cosas excepcionales. Vamos a intentar hacer moonshots. ¿Vale? Y eso, bueno, es una cosa de tu cuerpo interno. Es decir, te tienes que mirar al espejo y hacer las preguntas que te tengas que hacer. ¿Vale? En Singularity nos hablaban del massive transformative artist. Realmente, ¿cuál es tu vocación de la vida? Busca tu vocación. Algo que tenga suficiente ambición para dejar tu marca y tu aportación a tu comunidad. ¿Vale? A mí esto me sonaba muy familiar. Y no es nada, para mí no me soñaba nada raro, ¿no? Y bueno, los MTPs de muchas de las empresas, pues la de Singularity es innovaciones radicales para el beneficio de la humanidad. Bueno, esa puede ser una aspiración. Pero ¿cuál es la aspiración a nivel individuo, empresa y país que nos puede coleccionar a todos? ¿Vale? Para afrontar estos cambios. ¿Vale? Y todo esto no me parecía raro o me parecía muy familiar porque era muy jesuítico. Es decir, los jesuitas hablaban del magis, ¿no? Del max. De la ambición de dejar una huella, ¿no? Es decir, igual los de Singularity han plagiado a esa cultura jesuítica, ¿no? El querer más. Es decir, la actitud frente a la adversidad. ¿No? San Francisco, Javier, mañana comes las maletas y te vas a Asia a cristianizar. Eso es un monso. ¿Sí? Eso es un 10X. ¿Vale? Y eso es totalmente en contra de una mentalidad funcional. Y muchos grupos industriales, que en Euskadi, por ejemplo, sin más lejos, la Corporación Montragón, se fundó con esos principios. Y nos tenemos que preguntar, ¿esos principios siguen vigentes? ¿O hemos caído en una mentalidad funcional? ¿Vale? Porque volvemos al mismo. Es decir, líderes que puedan contagiar a su comunidad para crear más líderes para que estemos preparados para ese cambio. Y el KPI... Y voy terminando, ¿eh? Ya te veo. Bueno... ...